Buenas y bienvenidos a una nueva guía de logros de las mazmorras míticas de Legión, válidos para el metalogro de la gloria del héroe. Hoy vamos con las correspondientes a la Fauce de Almas, situado en Tormenheim. Comenzamos con la parte sencilla, con el logro Ayakarma, en el que deberemos abatir de una forma especial a 6 guerreros resucitados. Para ello, lo primero que deberemos hacer es acabar con todos los enemigos cerca del Rey Mirón, menos con el guardia de almas maldecidas por el mar. Es muy importante mantenerlo con vida y sin hacerle daño, ya que si muere perderemos el logro. Una vez iniciado el combate con Rey Mirón, utilizará la habilidad Alzaos Caídos, sacando varios guerreros resucitados, que agarrará el tanque. En ese momento esperaremos a que el guardián de almas haga su habilidad frontal, golpe desafiante, y veremos como lo destruye en un segundo. Luego solo necesitaremos acabar con Ymirón y tendremos este logro. El segundo logro que tenemos también es sencillo, y es el llamado The Valkyr Capturadas está Helheim lleno. En este caso, tras acabar con el Rey y Mirón, tendremos tan solo 3 minutos y medio para llegar al segundo jefe de mazmorra, Jarbarón. Para ello, o bien si llevamos buen equipo, iremos cogiendo los grupos de pirros de 2 en 2, usando habilidad de daño extra, o bien podemos usar pociones de invisibilidad, para saltarnos varios grupos. Si vamos bien, veremos a la Valkyr encadenada detrás de Jarbarón. Acabaremos con Al y obtendremos este logro. Después de ver estos dos logros, que son los sencillos, pasamos a uno de los más complicados que tenemos en el metalogro, llamado Pobres Almas en Desgracia. Antes de acometer este logro, puesto que va por tiempo, o bien ponemos primero la Piedra de Hogar en Valdisdal, o bien usamos el Buscador de Bandas en específico para Torreón Grajo Negro en Heroico, ya que antes tendremos que entrar en esa mazmorra, para luego entrar en Fauce de Almas en Mínio. Una vez entremos en Torreón Grajo Negro, tendremos un incensario llamado Esencia de Alma, que al clicarlo, nos pondrá un perjuicio llamado Alma Errante de 30 minutos. Ese perjuicio y todos los que obtendremos después, desaparecerán al morir, por lo que si alguien muere del grupo, no saltará el logro. Ahora dispondremos de 30 minutos para completar la mazmorra de Torreón Grajo Negro en modo heroico, acabando con cada uno de los combates de Jefe de Mazmorra lo más rápidamente posible, pero teniendo cuidado de no morir. Si todo va bien, deberíamos llegar al combate final con entre 5 y 15 minutos de tiempo de Alma Errante. Una vez muera Dantalion Axe, el Alma Errante cambiará a Alma Perdida, con 10 minutos de duración. Después de esto, saldremos de la mazmorra con Abandonar Estancia, si bien metimos cola desde la puerta de Fauce de Almas, o tiraremos de piedra a Valdisdal, dependiendo de nuestro método, y entraremos en Fauce de Almas en modo Mínico. Ahora tendremos menos de 10 minutos para acabar con el Rey Mirón, el cual, una vez muerto, nos dejará otro perjuicio llamado Alma Maldita de 12 minutos. De nuevo tendremos estos 12 minutos para llegar al segundo encuentro contra Jarbarón y acabar con él, obteniendo el perjuicio final y necesario para el logro, pobre alma desgraciada. Limpio todo y llegados a Gelia, el logro consistirá en acabar con ella con ese perjuicio de pobre alma desgraciada en todos los miembros del grupo. Si tan solo muriese un solo jugador en algún punto de todos los que hemos comentado, habría que reiniciar todo el proceso de nuevo. Y con esto tendremos la parte correspondiente a los 3 logros de Fauce de Almas, para completar la gloria del héroe de Legión. Esperemos que os haya servido de ayuda y seguiremos con el resto de mazmorras poco a poco. Si te ha gustado y quieres estar al tanto de estos vídeos, no olvides suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!